It's hard to breathe, but that's all right Hush Pues cámara amigos, oportunidades como estas son pocas Pues vamos a darle ahí en la 6, ojalá y no se la vaya a tragar la pinche 5 Les denme mucha suerte amigos y ya saben dejen su like Mandamos algunos saludos Un saludo a Antonio Chan, a Carlos Donovan, Raúl 7, a Yair y a Sergio Lab Un saludo a todos ellos compita Les vamos a darle Porque la neta antes de que me ponga más nervioso, pues la neta tengo que meter esta Esta 6 Lástima que esta chingadera está Está maciza su puertita amigos, va a costar un chingo Esperemos si no está imposible Ah no mames, ya casi se la tragaba la 3 La neta andamos con los nervios al 100 No mames, que la 4 Pues va con la 6 otra vez Va a estar cabrón que la deje bajar bien A huevo amigos, buenísima Hasta que entró esa pinche 6, nos hizo, se hizo del rogar Pero nos la llevamos amigos A huevo, buenísimo este premio Y ahora sí amigos, que suena amigos, vámonos Ojalá y si nos acabe de pagar amigos Como ustedes me lo han pedido ya voy a tratar de grabar hasta que saque toda la lana Así que, a darle amigos Y que siga sonando amigos Mandamos otros saludos Un saludo a Marco Antonio A Juan Tello A Dan Tragamonedas A Leones Y a Giorgio Un saludo a todos ellos amigos A huevo Hasta que salió una buena ganancia amigos Y bueno amigos Mientras seguimos cobrando las ganancias Les muestro las monedas A huevo Y bueno amigos Como pueden ver Máquinas de 5 barotes Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!